El evento más importante como lo es la San Diego Comic Con 2019 ya ha dejado algunas noticias Como que Henry Colvin estará en la serie The Witcher Junto con esto se reveló su primer trailer Tuvimos el trailer de la cuarta temporada de Rick y Morty También tuvimos el trailer de la película de Steven Universe Al igual que un póster promocional de esta película Se confirmó que Buck Esponja tendrá una nueva película Y salió también junto con esto un póster de la película Y el título de esta sería Buck Esponja la película Una esponja maravillosa En serio siento que esto suena un poco raro su traducción Pero algunos crecimos viendo a Buck Esponja y a sus amigos Aunque el título solo es una traducción a medias Este pudiera cambiar También nos presentaron una entrevista con los actores del segundo capítulo de It Al igual que un nuevo trailer Y la verdad me gustó mucho más este trailer que el anterior Los actores de la película de Terminator También estuvieron presentes durante la San Diego Comic Con 2019 Y nos presentaron un nuevo trailer Que la verdad se siente mucho mejor que el anterior Aunque la franquicia ha decaído demasiado Pero tenemos que ver que mismo pasa con esta película Entrando al universo de DC Comics Exclusivamente al largo verso se confirmó que el actor Branton Rowe Que interpreta a Ray Palmer o Atom Se pondrá su antiguo traje Y con antiguo me refiero al traje de su anterior papel dentro de DC Comics El de Superman Y esto sería para el crossover de Crisis en Tierras Infinitas La verdad me gustó mucho saber esta noticia Ustedes que dicen Que otro actor de las películas de DC Comics Les gustaría ver en el arroverso O quizás de alguna otra serie Tenemos nuevas fotos gracias a Entertainment Weekly Sobre Arrow, Flash, Canario Blanco, Supergirl y Batwoman El traje de la última temporada de Arrow Que solo contará con 10 episodios Me gusta Siento que el traje es un poco como el de la primera temporada Claro que con mejoras Como lo diría Cisco Aunque hay una foto del set de grabaciones Que reveló Steven Amell El cual lo subió a su red social de Instagram Que está junto a su hijo Y este tiene el traje que vimos en la primera temporada Será esto que veremos también este traje en la última temporada ¿Qué esperan ver en esta última temporada de Flecha? También nos presentaron el nuevo traje de Flash Que la verdad me encanta Aunque no nos muestran si este ya tiene la barbilla Ya que esto fue un gran problema en la anterior temporada Ya que a algunos años no les gustó Que el traje no tuviera su característica barbilla Esperemos que este traje ya la tenga No uno Tiene que morir Nunca De nuevo También tenemos una foto del nuevo traje de Supergirl Y con su nuevo look Pero en las fotos de Entertainment Weekly Utilizaron el traje de la primera temporada Y la verdad me encantó su nuevo look Con el traje de la primera temporada Claro Ya que sinceramente no me agrada El de esta nueva temporada No sé qué tiene No sé si es la capa O es en sí el traje Pero no me gusta ¿Kara? ¿Quién me ha ido? Respecto a Bad Woman Ya se presentó su episodio piloto En San Diego Comic Con 2019 Y la opinión no es ni buena ni mala Ya que hay varias cosas Que no les llegaron a gustar A los espectadores Espero que esto vaya mejorando En sus próximos episodios Y entrando al universo de Marvel Se reveló el nuevo tráiler De la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. Y se dice que este Será su última temporada La verdad parece estar muy interesante Esta nueva temporada De Agentes de S.H.I.E.L.D. Se reveló el tráiler Del juego de Avengers Con sus mejoras Pero la verdad No me sigue gustando No me sigue gustando No me siguean CSome